Y ahora sí, nosotros recibimos a nuestro próximo participante. Recuerdo que en su presentación, Abel le dijo que parecía que flotaba. Hoy vuelve, nos va a sorprender en esta tercera presentación en semifinales. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Hernán! ¡Ay, por favor, este pibe! ¡Ay, por favor, este pibe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muah! ¡Muah! ¡Espectacular! ¡Ay! ¡La rompí a la gente! Todas de pie. ¡Qué lindo! ¡Emocionante! Una noche bárbara, llena de emociones seguramente. ¿Cómo te sentís? Cansado. Yo también, de verte. Pero estoy muy feliz. No puedo creer que esté acá. Y gracias. Solamente gracias. Bueno, vamos a ver. No te voy a dejar hacer que sigas hablando para que no te canses más. ¿Y con quién viniste? No, mentira, mentira. A ver, Abel. Hola, buenas noches. A ver, Abel me salió. ¡Qué lindo! Me siento Belén Francese. Yo quiero tomar un poco lo que dijo Lizzie cuando te presentó. Tenés un talento descomunal. Tanto así que... La verdad es que el comienzo de la performance de repente pensé que a lo mejor habías venido un poquito bajo por sobre lo que estamos viendo en general que todos vienen a darlo todo. Sí. y no me pasaba nada, la verdad. Pero tu talento es justamente descomunal y termina estando por sobre una performance un poco mejor o un poco más elaborada o no. O sea, termina superándolo todo. Porque verdaderamente, insisto una vez más, y te felicito, por eso tenés un talento descomunal. Gracias. ¡Bien, me encanta! Hola, Hernán. Hola, Miri. Recuerdo que la primera vez te había dicho que necesitaba que realmente te creyeras mucho más lo que estabas haciendo. Sí. Y hoy fue la primera vez que... Bueno, la vez anterior te sentí muy bien, pero hoy fue la primera vez que te sentí vos mismo. Te sentí puro. Te sentí... que dijiste, este soy yo, esto es lo que tengo. Y Flor no paraba de gritar. Nada nuevo. Y yo no paraba de... Aullar, aullábamos. Yo no paraba de sentir admiración por vos, y realmente te lo digo de corazón, Hernán, porque venciste muchos miedos estando acá. Muchos. Soy bastante tímido. Se nota. Muy tímido. Se nota. Pero, ¿lograste? Esto de poder emocionar con lo que te hace feliz. Así que ya ganaste. Ya ganaste. Muchas gracias. A vos, Hernán. Muy bien. Lo que te dice Mir es exactamente lo que acaba de pasar. Hoy vi un show que podría haber pagado para verlo y me hubiera ido feliz. Ay, gracias. Entonces, Hernán, lo que te quiero decir es, sos un artistazo. Y seguramente seas tímido en la vida, pero tu cuerpo es tu lenguaje. Así que, papi, a partir de ahora, soñan grande, ¿eh? Soñan grande. Ay, gracias. Es verdad, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito, nomás en la definición. Gracias, mi amor. Un beso.